¿Listo ya? Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Y yo, ok, Tusa en Colombia es como un desamor. Y empecé a explicarle y él dijo, oh, wow, esa palabra es crazy. Y yo, listo, Tusa. Ya, se va a llamar Tusa porque... Y de ahí, después de Tusa, traté de que cada nombre, de cada canción que seguía fuera como algo. Ah. Ah, ¿entendés? Bichota, Tuna. Bichota, que ahora sí que le decimos a Joe que ponga bichota. No, pero un momento, Tusa, hey, Tusa marcó mi generación. Real. Es una canción que, wow, o sea, por lo menos, como persona y como mujer, me abrió los ojos. Yo quería ser la artista más grande de Latinoamérica y Tusa me dijo como que, hey, ojo que después de Latinoamérica, hay un mundo entero. La canción se pegó en países donde no hablan español. Fue una locura. Italia, Suiza, Alemania, en Francia, estábamos número uno en todas partes. Y lo más lindo fue ver como en el COVID la gente ponía una obra como a las ocho de la noche, ponían Tusa y la gente salía y la cantaban en los balcones o algo así. Ese día entendí que esa canción era otro nivel. Obviamente, yo tengo que ser súper honesta. Yo después de Tusa nos encerraron en el COVID. A mí me dio una depresión gigantesca porque yo decía, ¿cómo voy a superar Tusa? O sea, no puedo, me bloqueé. Ajá. La disquera me llamaba todo el tiempo. ¿Qué sigue? Y yo, hey, tienen Tusa. O sea, hagan magia con Tusa porque tenemos Tusa número uno y nos encierran en una pandemia y ya ni siquiera sabemos cuándo vamos a volver. Tenía un tour de Arenas y se canceló. Yo creí que iba a ser como... ¿Cómo es que dicen? What Hit Wonder, ¿se llama así? Sí, Juan. Y Lila, yo bloqueada 200%. No hacía música, es aburría, depresión, todo. Y mi papá... Bebé, yo no sé cómo tú no ves tus entrevistas de antes y no te sientes orgullosa de todo lo que he logrado. Si tú lograste hasta ahí, ¿qué es lo que te asusta? Y yo, eh, voy a tener que hacer la tarea, pues, porque yo ya estoy completamente bloqueada. Me senté a ver mis entrevistas de antes. Cosas increíbles que decía. Muy charras, pues, también. ¿Viste alguna entrevista conmigo? No. Leí cosas, vi entrevistas. Y, en serio, uno mira tanto para los lados a veces que uno se dispersa. Por eso es que te digo que uno tiene que mantenerse enfocado en lo de uno. En mejorarse uno todo el tiempo. Y yo vi esas entrevistas y yo era así sentada en la cama. Y yo... Yo dije eso. Yo hice eso. Mira cómo salgo de sexy en este video. Mira cómo tan, 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 tan. Y fue... Me fui para el estudio. Tengo un par de amigos con los que vamos a hacer música, que son Jay Kiles y Lenny Tavares. Nos sentamos y yo no sé qué pasa, pero nos tomamos los fresquitos y sale un fucking hit. Y tenemos un paso que si el paso encaja en la pista es porque va a ser un fucking hit. Entonces, yo llego y les digo, ey, yo siempre escuchaba a tal persona decir, bichota, bichota, bichote, bichota. No, bichote. ¿Qué es? Bichote, me dicen, es como una persona que se encarga del narcotráfico en Puerto Rico, ¿cierto? Estoy bien, estoy clara. Entonces, bichota, pues, viene siendo como lo mismo, pero una mujer. Y yo, pero, ¿cómo así? Si bichota tiene tanto peso. O sea, una palabra que para mí sonaba como que, uff, la bichota, ¿me entiendes? Era como algo guau. Y yo quiero hacer una canción que se llame bichota. Y Jay Kiles y Lenny es que... Caro, tú sabes que bichota... Yo, sí, vamos a cambiarle la connotación. O sea, capo, en algún momento el capo empezó siendo el capo. Todos sabemos que es un capo. Pero ahora uno ve un futbolista que está rompiendo. Uno dice, es un capo, ¿me entiendes? Es un capo del fútbol, es un capo. Tener la oportunidad de cambiarle esa connotación a bichota para algo de poder, de fuerza. Me siento, yo les digo, ey, yo vi todas mis entrevistas. Es increíble todo lo que lo grabamos. Una canción que se llama bichota. Que yo sé que cuando las mujeres la escuchen se van a sentir súper bichotas. Porque no todo el tiempo cuando uno escucha algo tiene que ser explícito de... Mami, despiértate, sé grande, fuerte y tan... No, mamacita, tan con su jipeta, perreando con las amigas, tan... Que uno lo mira al espejo cuando se está arreglando y se sienta, pues, invencible. Mira lo que salió. Y entonces yo salgo del estudio y llamo a mi izquierda y les digo, ¿ustedes quieren un himno? Aquí les tengo bichota. Y todos están como que, uy, caro, bichota. La canción es lenta, la canción están... Y yo, ay, no, listo. Ya sacamos Tusa y Tusa todavía está pegada. Pues vamos a sacar bichota. A ver qué pasa. Y sí, como quiera. Yo sé que los verdaderos fanáticos de Karol G les va a gustar uno. Todo el tiempo tiene que sacar un número uno. Se pegó bichota.